La historia de Boca Juniors jugando finales del mundo, arrancamos en el año 77, sale campeón de América, debe jugar la final intercontinental frente al Liverpool, pero el Liverpool se niega a jugar este partido, por eso el que disputa la final intercontinental es el Borussia Mönchengblatt de Alemania, el subcampeón de Europa, y este partido no se juega en el 77, sino que en el año 78, se juega a ida y vuelta, el primer partido es en el estadio de la Bombonera, y este partido comienza con el gol de Ernesto Mastranche, en los minutos 16 de la primera parte, la ventaja para el equipo de Lorenzo, pero, minuto 24, y Wilfried Hans empata para los alemanes en la cancha de Boca, y 5 minutos después es Rainer Bonhoff, quien le da la ventaja al Borussia Mönchengblatt, va 2 a 1, le estaba ganando a Boca en la Bombonera, apenas comenzaba el segundo tiempo, minuto 6, Jorge Rivolzi empata para el elenco Zenaise, 2 a 2 termina la ida y la vuelta se tiene que jugar en Alemania, y aquí iba a brillar el equipo de Lorenzo, arranca ganando en el minuto 2 del primer tiempo, Darío Feldman, el primer gol para el conjunto vestido de azul y oro, luego era Ernesto Mastranche, en el minuto 33 de ese primer tiempo, quien anotaba el segundo tanto para Boca, y en el minuto 37, Carlos Salinas estampa el tercer tanto del conjunto argentino, y en el primer tiempo termina ganándolo 3 a 0, Boca contra el equipo alemán, este resultado no se modifica en el complemento, y por eso Boca sale campeón del mundo, venciendo al Borussia Mönchengblatt, va en condición de visitante en el año 1978, la primera copa intercontinental que gana el conjunto Zenaise. No es fácil jugar fuera de casa, y más que nada, más que nada con la obligación de ganar, además teníamos velocidad, teníamos gol, la garra que tiene este equipo fuera de casa, defendiendo los colores argentinos, y teníamos un público que esperaba un triunfo importante. En ese 78, Boca vuelve a ganar la Copa Libertadores, y el Liverpool también vuelve a ser campeón de Europa, pero una vez más, Liverpool se niega a jugar la Copa Intercontinental, y la final del año 78 termina por no jugarse, no llega a un acuerdo Boca con los clubes europeos, ni con el campeón, ni con el subcampeón de Europa, por eso la Copa Intercontinental del año 78 quedó desierta, quedó vacante. Luego de 22 años, Boca vuelve a jugar la final intercontinental, esta vez frente a Real Madrid, en Japón, ya con el nuevo formato, a solamente un partido, y arranca ganando en el minuto 3 del primer tiempo, con gol de Martín Palermo, así convertía el número 9 histórico de Boca, y 3 minutos más tarde, era el mismo Martín Palermo, quien se escapa de Jeremy, define ante Iker Casillas, y le da la ventaja de 2 goles a Boca, por encima del Real Madrid, ahí nomás, es Roberto Carlos quien clava este golazo, minuto 12 del primer tiempo, Boca Juniors aguanta la ventaja en el complemento, por eso termina ganándole 2 a 1 al Real Madrid, en Japón, y se consagra campeón del mundo otra vez, esta vez ante un gigante de Europa, como el Real Madrid, que tenía grandes figuras como Casillas, Hierro, Roberto Carlos, Figo y Raúl. Creo que lo atacamos como lo teníamos que atacar, y no perdonamos en esos minutos que fue capital, pero sobre todo yo pienso en el club argentino, que le hacía falta una victoria como esta a nivel internacional, y estoy seguro que todos los argentinos están contentos. En el año 2001 vuelve a Japón a jugar el partido de la final intercontinental ante el Bayern Múnich de Alemania, este partido termina 0 a 0, lo único saliente de los 90 fue la expulsión de Delgado por simular un penal en el primer tiempo, termina 0 a 0, se van a la larga con gol de plata, y en el minuto 4 del segundo tiempo es Samuel Kufur, quien anota el 1 a 0 para el Bayern Múnich, así se termina imponiendo el conjunto alemán, y Boca pierde por primera vez la final intercontinental, esta vez a manos de el Bayern Múnich. Levantaba la copa entonces Oliver Kahn. Me voy triste porque no me gusta perder, y menos cuando toda la noche está remando de atrás, por errores nuestros, démoslo así, digamos que hoy no era la nuestra. En el año 2003, el Boca de Bianchi es campeón de América y tiene que jugar el partido intercontinental en Japón, esta vez en Yokohama, ante el Milan. El duelo comienza entonces con el gol de John Dalton, más a un minuto 23 de la primera parte, sorprende al pataón Dancieri, pero Matías Donet, minuto 29, convierte el gol del empate 1 a 1, termina este partido, en el alargue no hay goles, por eso hay penales por primera vez, Boca define por penales la final intercontinental, arranca pateando Milan, patea Pirlo y el pato a Bondancieri, le detiene el remate al número 21, Schiavi no falla para Boca, 1 a 0 arranca ganando el conjunto de Bianchi, Ruicosta no falla, 1 a 1 estaban, Bataglia iba ahí, atajaba Dida, por eso seguían 1 a 1, es el turno de Clarence Seedorf, el holandés va y envía su remate a las nubes, por eso tiene la posibilidad Donet de adelantar otra vez a Boca, va Matías Donet y define, convierte, por eso la ventaja es de Boca 2 a 1, turno de costa curta, va, patea la tierra y ataja Bondancieri, y el último penal estaba en los pies de Raúl Cassini, que remata ahí, convierte, por eso 3 a 1, ganaba Boca en los penales frente a Milan en la intercontinental del año 2003, y por tercera vez en su historia es campeón del mundo, una vez más, de la mano de Carlos Bianchi. Nosotros tenemos confianza en nuestras fuerzas, eso es lo importante, nosotros sabemos bien lo que queremos, entonces nos puede ir mal, nos puede ir bien, pero el asunto es estar tranquilo con uno mismo, me imagino que millones de personas deben estar contentos. En el año 2007, ya sin Bianchi, pero con Russo en el banco, vuelve a jugar la final, esta vez del Mundial de Clubes, y otra vez ante Milan, que otra vez era campeón de Europa. La final es en el estadio internacional de Yokohama, y arranca ganando otra vez el Milan, con gol de Filippo Inzaghi, minuto 21 de la primera parte, pero, ahí nomás, empata Rodrigo Palacio, para el conjunto, se no hice de cabeza, apenas comenzaba el segundo tiempo, es Alessandro Nesta, quien vuelve a adelantar al conjunto vestido de blanco. Kaká amplía la ventaja, 11 minutos más tarde, y luego es Filippo Inzaghi, para el Milan, quien anota su segundo gol, minuto 26, este es el complemento, quedaba tiempo para el descuento de Boca, Máximo Ambrosin en contra, a 5 minutos para el final, el resultado final era 4 a 2 entonces, a favor del Milan, que se tomaba revancha de lo que había sido la derrota en el año 2003. Fue esta la última final del mundo que jugó el conjunto Zeneise. Pese a tener 6 Copas Libertadores, Boca jugó un total de 5 finales del mundo, de las cuales ganó 3 y perdió solamente 2. Martín Palermo y Ernesto Mastrangelo son los goleadores de Boca en finales del mundo, 2 goles para cada uno, 1 gol para Rivolsi, Feldman Salinas, Donet y Rodrigo Palacio. La historia de Boca Juniors jugando finales del mundo.